Agradecer a los medios de comunicación el que vengáis a esta comparecencia para presentar o para inaugurar lo que es la inauguración de una exposición que a partir de hoy hasta el próximo día 9 de mayo podrán visitar en el Museo Arqueológico de Linares y que forma parte de la política de la Consejería de Cultura de divulgar el patrimonio y también de dinamizar los museos que gestionamos a través de la Consejería de Cultura. Dinamizamos los museos con actividades como esta exposición que supongan un reclamo para la visita del Museo Arqueológico. En este caso ofrecemos con esta exposición una inmersión tridimensional en lo que es la Red de Espacios Culturales de Andalucía. Estamos hablando de una oportunidad cuanto menos novedosa de acercarnos al conocimiento del rico patrimonio que hay en Andalucía en enclaves arqueológicos, en zonas patrimoniales únicas y que ofrecemos la incorporación de las nuevas tecnologías, en este caso con una visión tridimensional que permite, por un lado, divulgar el patrimonio y, por otro lado, hacer esa visita de inmersión a lo que es el conocimiento del patrimonio de Andalucía. Como digo, una actividad que viene a complementar la propia actividad que día a día realiza el Museo de Linares y que esperamos y deseamos que sean muchos los vecinos, ahora mismo, de Linares, en la medida que pase el confinamiento de toda la provincia, de toda Andalucía, porque realmente el trabajo vale la pena. A todos los visitantes se les facilitará una gafa para poder hacer la visión tridimensional de cada una de las fotografías y, por tanto, yo lo animo a que vengan, porque yo la verdad que soy el primero sorprendido a la hora de comprobar cómo se puede apreciar los detalles que ofrece una visión tridimensional de un espacio patrimonial. Por tanto, esperar y desear que sean muchos los vecinos de Linares y, en general, de Jaén y de Andalucía y del resto de España que, con motivo de su visita a Linares, pues tengan a bien conocer esta exposición porque vale la pena. Como digo, hasta el próximo 9 de mayo podrán visitar esta exposición en este museo. Bueno, pues desde los Baños Árabes de Baza, pasando por el Parque Ecológico de Almería, el Teatro de Málaga, en suma son enclaves de las ocho provincias de Andalucía. Esta exposición nace con vocación de ser itinerante. Se va a llevar por todas las provincias, por distintos museos de la Junta de Andalucía, por los museos provinciales de la Junta de Andalucía y haremos lo posible para que vuelva. En esta ocasión, seguramente, intentaremos llevarlo a otro espacio de Jaén. Ahora mismo, en esta exposición de Jaén, lo que se expone que afecte a Jaén es una imagen de Puente Tabla, del ópidum de Puente Tabla y también una imagen de Cástulo. Sin duda, como digo, un atractivo único que va a sorprender a quienes tengan a bien disfrutar de esta magnífica exposición que, a partir de hoy, pueden visitar en el Museo de Linares. Esta exposición, la verdad, es que surgió hace ya algún tiempo, en 2019, y fue la idea inicial, partió de otra muestra que se había hecho en el enclave de Castellón Alto, por medio de fotografías con esta técnica. Y junto al coordinador de Castellón Alto y la necrópolis de Tutuji, José Guillén, se planteó la idea, dentro de lo que es el conjunto de coordinadores de los enclaves de Andalucía, de realizar una muestra de todos estos enclaves de Andalucía, que, en cierta manera, permanecen ocultos frente a otros conjuntos, a otros sitios más destacados. Y queríamos hacer una exposición donde mostrar todos esos sitios desconocidos y animar a la ciudadanía a visitar esos sitios que muchas veces quedan más escondidos y en segundo plano, y que merecen la pena, como se puede ver en toda esta muestra. Son sitios que tienen una representación de toda la cultura de Andalucía, una muestra de prácticamente todo el Mediterráneo, desde la prehistoria hasta la actualidad. De esta manera, ahora mismo contamos con 19 fotografías, pero es una exposición que no solo queremos que sea itinerante, sino que, además, vaya creciendo. Poco a poco iremos incluyendo otros espacios que se han quedado fuera y, poco a poco, que vaya creciendo y, como digo, que vaya recorriendo Andalucía e incluso otros espacios culturales a nivel nacional. Gracias a la tenencia. A través de podemos casi situarnos en el mismo sitio. Sí, aquí, tanto en Cáctulo como en Galera, el compañero José, pues hemos ido trabajando, como sabéis, con nuevas tecnologías. Todo aquello que se nos ha cruzado, que pensamos que podía aplicarse, no solo para la investigación, sino también para la divulgación, lo hemos ido empleando. Aquí hemos obtenido muestras con realidad aumentada, realidad virtual, pero aquí hemos vuelto casi a los orígenes de la forma más sencilla que se puede hacer una exposición en tres dimensiones, como es por medio de estas gafas anaglifo, que, como digo, es una fórmula muy sencilla, pero que también tiene un efecto bastante curioso y bastante inmersivo.